¡Suscríbete al canal! No sé si hablar de ti, prefiero hablar de mí De cómo me siento y se me acaba el mundo segundo a segundo Cada vez que respiro, me vas echando al olvido Con cada beso que das, recuerdas lo que es amar Y yo me vuelvo un suspiro Quiero que me des mi parte de todo lo que soñamos Me llevo a luna, a los perros y hasta las arrugas de viejos Quiero las canciones que no escribí Que eran para ti, que eran para ti Y dime ahora con quién hago todo esto Si ya tienes alguien y yo quedé solo aquí Y dime ahora con quién hago todo esto Si aún te amo Cada vez que respiro Me vas echando al olvido Con cada beso que das, recuerdas lo que es amar Y yo me vuelvo un suspiro